Fue la mafia de Chicago Al terminar las carreras, seis sospechosos llegaron Cuatro hombres y dos mujeres, las taquillas asaltaron Armados con metralletas, quince millones robaron Aborlando una avioneta, al momento se escaparon Salieron desde Tijuana, a los ángeles llegaban Cuando iban aterrizando, las patrullas los rodearon Quisieron de ahí escaparse, donde estaban atrapados En manos de la justicia, quedaron acribillados Adiós Tijuana querida, orgullo de tanta gente Murieron seis de tu patria, por el asalto a caliente Hipódromo tormentado, como te podré olvidar Que el 16 de septiembre, perdieras sin apostar El 16 de septiembre, perdieras sin apostar